Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta charla como llegué aquí, el alacrán de Cortés. Conoceremos la historia de Hernán Cortés cuando ofreció personalmente a la Virgen de Guadalupe en 1528 una valiosísima joya con forma de alacrán a modo de exvoto. El día de hoy nos acompaña la maestra Paola Morán Leiva, secretaria técnica de vinculación, guía y encargada de toda la programación de México 500, quien nos hablará de nuestro invitado especial Javier López Medellín. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muy buenas noches tengan todas las personas que nos acompañan hoy en este cómo llegué aquí un poco especial porque hoy no solo vamos a hablar de cómo el doctor Javier López Medellín llegó aquí, sino cómo es que esta charla llegó también aquí a comunidad. Javier López Medellín es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Antes de eso, y lo sigue siendo, ha sido puma de corazón porque estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, luego la maestría en ciencias biológicas también acá en la UNAM, después en su doctorado analizó los manglares del noroeste árido de México y luego hizo una estancia postdoc en San Diego, en la Universidad de California. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un biólogo, un científico con el programa México 500, este programa conmemorativo de la Universidad Nacional Autónoma de México Tenochtitlán, que conmemora los hechos, la caída de México Tenochtitlán, y dentro de esta gran programación, un buen día recibimos un correo electrónico de este científico que tenía una historia peculiar, el alacrán de Cortés. Cortés fue picado por un alacrán, uno de los más venenosos, los alacranes güeros, ya nos explicará el doctor López Medellín de qué se trataba, estuvo a punto de morirse y se salvó. Se salvó además con medicina tradicional y después de esto hizo un relicario costosísimo que Javier ha estado buscando y buscando y ya nos contará también esta aventura. Así entonces yo los dejo, le paso el micrófono virtual para que Javier nos cuente un poco de cómo combina esta pasión biológica, de la biología, de las ciencias con la historia, y luego nos revele esta historia del alacrán de Cortés. Muchas gracias a Comunidad por esta charla el día de hoy, y gracias sobre todo al doctor Javier López Medellín por acompañarnos. Te paso el micrófono, Javier. Muchas gracias, gracias a ustedes, Paola, Comunidad, por la invitación, a todos, a todas, a todes quienes están en la charla que nos acompañan hoy, ojalá que sea de su interés. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Bueno, siendo biólogo, eso de que tienes que decidir qué estudiar a los 18 años y a qué dedicarte ya como de lleno, pues ha sido siempre un tema muy complicado, muy controversial, ¿no? Pero bueno, llegando siempre ambas disciplinas, la biología y la historia han sido de mis pasiones, y bueno, cuando llegó el momento de decidir, estuve hablando con personal de la Escuela de Antropología e Historia, con biólogos que conozco en mi familia, hay biólogos, biólogas, y entonces, bueno, conocí un poco también el medio de la biología. Entonces, cuando decidí por la biología, porque pensaba, bueno, si descubro si Hernán Cortés mató o no a su primera esposa, ¿qué? ¿no? O sea, no lo van a castigar porque murió hace ya, pues, 500 años, ¿no? Entonces, la biología es un tema apremiante, que necesitamos, pues, ponernos a trabajar por el planeta, por la conservación de los recursos naturales y por el bienestar social también, ¿no? Entonces, bueno, he dedicado mis estudios, como dijiste, Paula, a la biología, pero sin dejar de un lado la parte histórica, ¿no? Entonces, pues, encontré que hay una rama de investigación que conjunta estas disciplinas, ¿no? Que puede ser la ecología histórica o la historia ambiental, etcétera, etcétera, porque, bueno, aprendiendo mucho de los errores del pasado podemos prevenirlos a los que podamos incurrir y también conocer por qué están ocurriendo determinadas causas en los tiempos actuales, ¿no? Mucho de ello, aparte también, particularmente en mi pasión por la historia, es la conquista de América del siglo XVI. En general del siglo XVI, de la historia mundial del siglo XVI, pero en particular la conquista, ¿no? Y de todas las historias que hay de conquista desde América del Norte hasta la Patagonia, la que más me interesó y siempre me ha llamado mucho la atención es la de Hernán Cortés, ¿no? Su persona, bueno, ya ha ido entrando mucho en ella y he conocido muchísimo más de lo que en general los mexicanos conocemos por este... porque tenemos cierto... cierta tendencia a... a que los sistemas educativos nos lleven a... a hacer de a un lado, a hacer a un lado, sino de nuestra herencia, la parte española. Tendemos como a rechazar, no solo la parte española, sino el... el... la conjunción de... de... de mundos, ¿no? El choque, el encuentro de mundos que ha originado lo que somos, tanto en el habla, en... en... incluso en la cocina, ¿no? O sea, ya la gastronomía del mundo cambió, se globalizó el mundo a partir de... de la conquista. Entonces, fuimos remezclando nuestras historias y creando nuevas, ¿no? Porque, pues, aztecas ya no somos, dejamos de hacerlo hace mucho, no es que nos conquistaron, sino que, pues, más bien, pues, crearon los españoles que llegaron entonces, porque también son algunos que vinieron, junto con miles de indígenas, este... no aztecas, e incluso algunos aztecas disidentes también, que, pues, le ayudaron muchísimo a Cortés y a su ejército a conquistar, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles más el cuento largo, pues, ese es mi más... mi interés principal, ¿no? El conjuntar historia humana y biológica y, de hecho, mi quehacer académico en la universidad es precisamente trabajar con la gente, con las percepciones sociales que se tienen sobre el manejo ambiental, ¿no? Para tratar de alguna manera de balancear los costos de la conservación, quiénes pagan los costos, con quiénes obtienen los beneficios de la conservación. Entonces, de alguna manera, soy un biólogo social, si lo quieren, si se me permite, de alguna manera, ¿no? Por ahí, por ahí. Eso, pues, nos parece fascinante, Javier, o sea, que se puedan combinar, porque eso también da cuenta de que cuando uno decide, no es que tengas que elegir y renunciar, no decía cambio, o sea, no es que tengas que renunciar y que irremediablemente tengas que dejar de lado tus pasiones o tus otros gustos, así tú no... tú eres, digamos, la prueba de que se pueden combinar. Y entonces, así y con este interés por la historia, llegaste a Cortés y a esta anécdota interesante sobre el alacrán. Bueno, claro. Cuéntanos, si quieres, y vamos a darle entonces a Javier un buen tiempo para que nos cuente esta historia, y después, si quieren, la gente que está aquí en el Zoom, podemos, podrá empezar sus preguntas y, por supuesto, a recibirlas también. Vamos a empezar a recibir en el Facebook. Pero eso, cuéntanos la historia del alacrán. Muy bien, gracias. Bueno, esta conjunción justo de la historia, en particular, como les decía, de los estudios de Cortés, me llevó a conocer esta historia de un alacrán en Morelos, en donde resido, y conozco además esa especie y, bueno, pues fue de mi interés inmediatamente. Entonces, preparé una pequeña presentación para contarle la historia, que veamos algunas imágenes y que los vaya, les vaya yo narrando, pues esta, esta aventura que tuvo Hernán Cortés y que fue lo que me ha llevado a, pues, a buscar el dichoso alacrán. ¿No? Si empezamos con la siguiente, por favor. Cuando llegaron los españoles, en particular, el interés que tenía Hernán Cortés era el, se fijaba mucho en dónde podía, qué terrenos eran propicios para siembra de tal o cual, este, cultivo, o para criar, pues, ganado, o qué actividades económicas de entonces se pudieran echar a andar en el nuevo territorio, ¿no? Y muchas, perdón, la anterior todavía, gracias. Y la, muchas de estas actividades todavía son, están presentes, por supuesto, y son fuente de riqueza, están generando recursos económicos constantemente para, para el país, ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. En la Ciudad de México, por ejemplo, fundó el Hospital de Jesús en 1524, que es el primer hospital continental del continente americano, por supuesto, que sigue operando hasta la fecha. Vemos ahí algunas imágenes, la parte derecha es el claustro, la parte antigua, digamos, del siglo XVI. La parte izquierda, bueno, es la fachada que podemos observar actualmente. La que sigue muestra las, las, las ambulancias, perdón, la que sigue, por favor. Vemos las ambulancias que tienen el, el escudo heráldico de Hernán Cortés y que están circulando todos los días por la Ciudad de México, ¿no? Está arriba en el, en el escudo, vemos el que tiene, perdón, el escudo de la izquierda, vemos el que está en la ambulancia, que se ve aquí en la, en la imagen de la extrema izquierda, y en la derecha, el escudo de la derecha es un, es una parte que tiene bordada un médico en su bata, ¿no? Es el escudo de Cortés. Entonces, bueno, de alguna manera está presente en, en, en las, en la cotidianidad de los mexicanos. La que sigue, por favor. En este mismo lugar fue en el que se encontraron, donde se fundó este hospital, quiero decir, es donde se encontraron por primera vez, eh, Mote Cusoma y Hernán Cortés. Ahí se, ahí decidió fundarse este lugar. Afuera está este mosaico muy bonito sobre el encuentro. Está, uno de los pocos, eh, bustos que hay del conquistador en el país, en, 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 en el mismo hospital de Jesús, copia de la, eh, de la tumba del, del mausoleo, en el que estuvo enterrado originalmente Cortés, que se envió a, a, a Palermo, con sus descendientes más actuales, que son, eh, italianos. Y a la derecha vemos el único, en, la, esta, esta placa, perdón, está en el atrio de la iglesia del, del hospital de Jesús, en la capilla de Jesús de la Concepción, eh, en el, de la purísima Concepción, la, 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 la iglesia de la purísima Concepción se llama, perdón, y ahí vemos solamente esta, este, esta placa, detrás de la cual está un, un, eh, cofre que contiene los restos de Cortés. Ya que sigue, por favor. Bueno, esta es la oficina del director del patronato del hospital de Jesús, vemos que es, es, pues, un museo por sí solo, las sillas, la mesa que, que vemos allí, son también, son del siglo XVI, ahí estuvieron los restos de Cortés, mientras el Instituto de Antropología e Historia hacía un análisis forense para verificar la autenticidad de los restos. Las sillas, algunas de ellas, creo que cuatro de ellas son del siglo XVI originales, eh, y están, bueno, estas dos pinturas que están a la izquierda, además del artesonado precioso, eh, eh, mudéjar que tiene, eh, pues, en el techo, es, 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 es una belleza de oficina. A la izquierda está una de las imágenes aparentemente más auténticas de, de Cortés, eh, fechada del siglo XVI, y abajo es, eh, Martín Cortés, su, el hijo que tuvo, no el primero, porque el primero lo tuvo con Malitzin, también de nombre Martín Cortés, la foto, la imagen, la pintura que vemos ahí es de Martín Cortés, el segundo marqués del Valle, que fue quien, quien heredó el marquesado de Hernán Cortés, y que lo tuvo con Juana de Zúñiga, que ya fue su, digamos, su esposa, eh, su segunda esposa española, ¿no? Ya con linaje y ya toda, toda la onda. La siguiente, por favor. Pero, particularmente, en el actual estado de Morelos, fue donde Cortés tuvo su centro de operaciones, en donde fincó su centro de, 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 del marquesado, su, su capital, digamos, de alguna manera, y aprovechó el entorno ambiental para, pues, empezar a desarrollar la economía de su, de su estado, ¿no? De su marquesado. La que sigue, por favor. Sus trabajadores en la región, y no solo en la región, plantaban maíz, frijol, trigo, caña, algodón, y digo no solo en la región, porque el marquesado del Valle tenía tierras en Veracruz, en Morelos, en el estado de México, en Oaxaca, en Guerrero, en los actuales estados, por supuesto, así que tenía un, un, un estado que cubría del, del Golfo de México al océano Atlántico. Para estas plantaciones, pues, se hicieron canales de irrigación, cercas, para mantener al ganado, tanto equino como bovino, que, bueno, pues, obviamente, empezaron a fragmentar, de alguna manera, el, el espacio geográfico, ¿no?, que, que existía, y también trajeron muchos vegetales, viñedos, plantaciones de viñedos, huertas grandísimas, trajeron palmas, moras, árboles de moras, las famosas moreras, que son, pues, ya, este, plantas exóticas entonces, eran plantas exóticas, ahora, pues, ya son parte de, de la vida cotidiana de, de los mexicanos, pero, bueno, todo esto fueron estableciéndose plantaciones en distintas zonas, de acuerdo a su, a su, a sus características de suelo y de clima, ¿no? Y también hicieron, bueno, obrajes, herrerías, talabarterías, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí un mapa de, de un buen trabajo que hizo Héctor Ávila Sánchez, muy interesante, donde se muestra cómo se explotaba el territorio morelense en la época prehispánica, vemos principalmente la parte norte, era la que estaba, pues, habitada por los, por los, este, señoríos de, tanto de Huastepe como de Ocuituco, Alpuyeca, y que principalmente, bueno, se dedicaban a el cultivo de frijol, de maíz, de algodón, ¿no? Algunas partes de cultivo de flores en la, en el norte, y por supuesto también, bueno, el, el, el norte del estado de Morelos, pues, siempre ha tenido vocación forestal, ¿no? La que sigue, en la que sigue, vemos la parte de el territorio a fines de la época colonial, cómo se había transformado completamente el, el uso del territorio, la mayor parte, este, son estos palitos que vemos ahí en negro, pues, son plantaciones de caña, caña de azúcar, más, este, pues, los diversos cultivos que trajeron ellos, el ganado en la parte norte, vemos el, el ganado caprino, y a la parte sureste y suroeste, vemos algo de ganado también, eh, vacuno, la que sigue. En la capital de la, en la actual capital del estado, en Cuernavaca, construyó su castillo palacio, que actualmente es el museo de historia de Morelos, desde la que era, fincó su, su marquesado del valle, ¿no? En esta, en esta foto, en esta imagen del mapa, vemos en qué, en qué región era. La que sigue, por favor. También, en esta región, eh, estableció los cultivos de caña, ya lo había intentado en, en los Tuxtlas, cuando llegó primeramente a Veracruz, después en Coyoacán, en su estancia que estuvo allá, pero tampoco le fue de lo más exitoso, empezó en la parte norte del estado, eh, fue bajando, ¿no? Eh, está actualmente la, que le dicen la hacienda de Cortés, en la parte norte, que no es la, no es la, la, la original, digamos la buena, que es la que está en Jutepec, que es más en la parte sur. Después en Tlaltenango, quien conoce Morelos, quien conoce Cuernavaca, bueno, hay una glorieta muy famosa ahí, este, y es la región de Tlaltenango, ahí se estableció el primer, eh, trapiche, que no ingenio, que era mucho más rudimentario, y que elaboraba, pues, algo de melaza con, con los cultivos, para, posteriormente, eh, encontrar una mejor región en la parte de Jutepec, que es lo que se ven en, a la derecha en el mapa, en la parte, eh, asurada, así como oscurecida. Fueron las plantaciones que tuvo, eh, la familia Cortés, de, de caña, y en esa región también está, actualmente, vemos arriba la, la foto, de la entrada a la hacienda de, de Cortés, ¿no?, que es actualmente un, un hotel muy bonito, y que tiene muchas, este, eh, muchas cosas históricas, vale mucho la pena conocerlo. La que sigue, por favor. En la región de Tlaltenango, en el municipio que está marcado ahí, en la parte sur, seguramente hemos escuchado hablar del balneario El Rollo. Ese se llama el balneario, así, El Rollo, porque tiene esta torre que está a la izquierda, esa torre de la izquierda la construyeron el, el personal del Marquesado del Valle para cuidar el, los caballos, el, los caballos, las yeguas que tenía Cortés en esa zona, ¿no? Entonces se llama El Rollo por Hernán Cortés también, ¿no? La que sigue, por favor. Pero en particular, y lo que todo nos lleva a esto, es que en Yautepec encontró la zona ideal para producir, él quería echar a andar la industria de la seda, ¿no? En la parte centro-norte del estado. La industria de la seda, pues requiere de que los gusanos produzcan estos capullos que vemos en la foto, que son de donde se saca la seda, pero el gusano se alimenta de la hoja del árbol de mora. Entonces plantó hectáreas y hectáreas y hectáreas de moreras, ¿no? Que están, que los vemos aquí, pero dice más de 25 mil árboles en 22 plantaciones, pero estas plantaciones empezaron a producir recientemente, a 1546, que ya había muerto Hernán Cortés, ¿no? O sea, los frutos de este trabajo los empezaron a ver y de manera muy incipiente sus descendientes. La que sigue, por favor. Pero un día, mientras estaba Cortés, no sabemos si a caballo o caminando, recorriendo sus plantaciones de moras, en la parte de Yautepec, que ya es Morelos, tierra más caliente en el estado, le picó uno de los alacranes más venenosos que hay en este género, centruroides, es uno de los géneros más venenosos del país. Y algunos de sus representantes también más, con mayor veneno, están en Morelos. El famoso alacrán de Morelos, el centruroides límpidus, le decimos los biólogos, que es el que está en la imagen. Es un animalito, ¿qué les parece de este tamaño? O sea, 5 centímetros cuando mucho, 3, 4 centímetros. Bueno, ese lo picó. Y le fue tan mal, la que sigue, por favor. Le fue tan mal que le rezó a la Virgen de Guadalupe, pero no a la que está en el Tepeyac, sino a la que está en el Monasterio de Guadalupe, España, que está desde 1200 allí, de la que Cortés era muy devoto, incluso el estandarte de Cortés, cuando llegó a la conquista, era la Virgen de Guadalupe. Le rezó desde México a la Virgen, que si lo curaba, pues le iba a dar un, no sé, se lo iba a compensar de alguna manera, que le iba a hacer un suntuoso regalo o algo así, ¿no? La siguiente, por favor. Poco tiempo después, y gracias a, seguramente, a la ayuda de los curanderos indígenas, que conocían muchos remedios para, para ese tipo de, de envenenamientos, por suerte, Cortés se curó, se curó de la picadura del alacrán, ¿no? Entonces, mandó a hacer con un orfebre, una joya de manera de exvoto, que es como una especie de, de pendiente, de colguije, digamos, pero de oro, con incrustado, con piedras preciosas, esmeraldas de, de, de Colombia, vaya, muchísimas perlas que traían de, de las molucas, etcétera, y, cuando, adentro de, era como una especie de cofre, y adentro de ese cofre, de, con forma de alacrán, que ahorita vamos a ver alguna imagen, puso, el cuerpo, del alacrán que lo picó, teóricamente, ¿no? Es lo que, es lo que se dice. Cuando regresó a España, por primera vez, en 1528, pasó, al monasterio de Guadalupe, que vemos en la imagen, para, eh, entregar, el, el, la joya de la alacrán, a la virgen, a su camarín de la virgen, la que sigue, por favor. Sabemos que existió, porque en este libro, en 1590, Guadalupe, escribió, esto que ven abajo, ¿no? El famoso capitán, vino de los, de lo más remonto de las indias, en esta, en esta santa casa, y trajo este escorpión de oro, y el que le había mordido dentro. Es este engaste, y pieza de mucho valor, y de maravilloso artificio, en que los indios, se aventajaron. 1597. O sea, 70 años después, de que él visitó el monasterio. La que sigue, por favor. Sabemos, también, hay otro registro, de este, de este alacrán, de la presencia del alacrán, en el camarín, porque, en este, en esta publicación, en la historia universal, de Nuestra Señora de Guadalupe, Francisco de San Josef, en 1743, dice, el ex voto, es oro, es de oro, con mosaico azul, verde y amarillo, 43 esmeraldas muy claras, grandes y hermosas, las más bellas, labradas con mucha extrañeza, y que tiene también, cuatro perlas, dos colgantes, y otras dos presas, en las garras del escorpión, 1743, la que sigue, por favor. Este es el único dibujo, que tenemos, de la joya, el fraile, un fraile desconocido, en 1778, iluminó, el inventario, de las alhajas, del camarín, de la virgen, y entre ellas, en esta página, vemos, lo que era, el alacrán de Cortés, con la descripción, que habían hecho, los otros frailes, en los escritos anteriores, en la parte, inferior. La que sigue, por favor. Pero, en 1835, la joya desapareció, porque, se publicaron, unas leyes, de desamortización, de bienes eclesiásticos, de España, por el ministro, Juan Álvarez de Mendizábal, una cosa, pues, válgaseme, la comparación, con las leyes, de reforma, o algo, o sea, todos los bienes, que eran de la iglesia, pasaron a ser, del estado, y entonces, entraron, y saquearon, desaparecieron, muchísimas, muchísimas obras de arte, muchísimas, piezas, pues, ya, que, se perdieron para la historia, tristemente, y, nunca se supo más, de la alacrán. La que sigue, por favor. En, en 2014, 14, ya me había puesto yo con, con, en contacto con Antonio Ramiro Chico, que era el adjunto del monasterio, y yo le había pedido, entonces, si me podía mandar, la, una imagen, de la, del, del inventario, que dibujó este, este fraile, cuyo nombre ignoramos, porque estaba haciendo un escrito, y, pues, quería tener una, una imagen a color, ¿no? Porque la que conocemos del libro de José Luis Martínez, que es la única que yo conocí entonces, pues, es a blanco y negro, yo lo quería ver, pues, de la mejor forma posible, me escribió, lo fui a visitar, estuvimos platicando sobre, sobre esta joya del alacrán, me, me mostró el, 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 este, el inventario, el, el, el trabajo que hizo este fraile en el siglo XVIII, y, un par de años después, un año después, me escribió y me dice, oye, mira, encontré, esta publicación, en, en la revista Guadalupe, en 1948, titulada la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, por los conquistadores de México, firmada por un tal Tobico, y dirigida al reverendo padre Enrique Escribano, donde menciona esto, con motivo de los actos, en honor de Hernán Cortés, quiero mandar a vuestra reverencia, mi granito de arena, para que lo deposite a las plantas, de la patrona de la hispanidad, y aumente el acervo común, de la que recogió el escorpión, alhaja preciosa, conservada hoy en esta capital, regalo del no solo conquistador, sino también evangelizador, de la Nahuac, hoy México. Esta breve mención, es la última ya, que existe, 1948, o sea, que en 1948, de alguna manera, esa joya, que todavía, aparentemente, seguía en el monasterio de Guadalupe, se envió, a las plantas, de la patrona, de la hispanidad, y eso es lo que, ya no sé, primero, me puse a, como loco, diciendo, pues a lo mejor, lo enviaron a la basílica de Guadalupe, para que lo pusieran, pues, con la Guadalupe, con nuestra Guadalupana, pero después, en algunos otros congresos, y en otros momentos, he platicado con gente, del arte, especialista en el arte cortesiano, y me han dicho que tal vez, no solo cortesiano, sino hispánico, que me han dicho, que a lo mejor, se refieren, a la, a la Virgen, que está en Zaragoza, no recuerdo exactamente, en dónde, pero que también se conoce, como la patrona, de la hispanidad, entonces, bueno, hasta ahí, es en donde, hasta hemos llegado, yo he escrito, a la basílica, y me dicen que no hay, ningún registro de la, de la, de dicha carta, firmada por Tobico, no sé quién es Tobico, he buscado, no, no, no tengo mayor pista, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está el Alacrán? Tal vez está, en alguna colección privada, tristemente, yo creo, si todavía existe, hay quienes dicen, que seguramente, fue destruido, fundido, no sé qué, pero, bueno, si todavía existe, pues a lo mejor está en manos de algún privado, o, eh, embodegada, en algún extraño, y oscuro lugar, ¿no? En alguna, iglesia, algún, quién sabe, fuera de catálogo, y, que ha pasado, por alto de la revisión de, de los que hacen los inventarios. La que sigue, por favor. pues, ya con esta me despido, esta imagen, es, María Gloria Pignatelli, Monteleone, Cortés, que murió hace, en 2015, esta imagen, es con un libro, que le obsequiaron unos colegas, cuando vino a, a este, a Morelos, estamos justo viendo, detrás, la, el busto, la copia del busto, que les mostré, que está en el hospital de Jesús, esta es otra de las copias, que existen, que está en, en la hacienda de Jesús, perdón, en la hacienda de Cortés, en Jutepec, Morelos, vino la señora a visitar, este, pues la, el entorno, la hacienda, que era de su familia, porque hace, hace hasta poco tiempo, era de su familia, la vendieron, les digo ya, es un hotel, pues de cinco estrellas, incluso el Shah de Irán, estuvo hospedado ahí, todavía hay una, una de las habitaciones, que se llama así, la, la habitación del Shah, y bueno, es un gran lugar, tiene muchísima historia, tiene partes, todavía muy antiguas, se puede observar, por donde entraba, el acueducto, que venía desde, Chapultepec, pero no Chapultepec, México, sino Chapultepec, acá en Cuernavaca, tenemos una barranca, que se llama así, es un parque muy bonito, que tiene manantiales, que tiene incluso, especies de peces endémicas, y eso es un lugar muy bonito, para ir a visitar, si vienen algún día, Cuernavaca, y este, bueno, ahí estuvo, de ahí sacaba, el, el agua, para hacer su ingenio, para echar a andar el ingenio, que a diferencia del trapiche, el trapiche, era movido por bestias, originalmente, después, encontraron esta agua, y pudieron hacer, que se moviera, de manera hidráulica, pero, solamente podían producir, melaza, y ya con la, con la instalación, de los ingenios, ya podían producir, alcohol, derivado de la caña, ¿no? Entonces, hacían azúcar refinada, también, además de azúcar morena, y bueno, eso echó a andar muchísimo, la, la industria azucarera, que fue, el principal ingreso, del marquesado, hasta el siglo XIX, o sea, hasta la revolución, hasta, perdón, hasta la independencia, ¿no? O sea, 300 años, estuvieron viviendo, los corteses, primero los que vivieron, en México, y después los que vivieron, en España, porque, la línea de Cortés, se extingue, en su bisnieto, a partir de ahí, pasa, a su tataranieta, que se había casada, casado, con el, con el príncipe Pignatelli, ¿no? Dijo, ella no es su tataranieta, debe ser, su, yo no sé, qué número de tataranieta será, pero, bueno, ella desciende de esa familia, así que, bueno, esta es la historia, que me ha fascinado, sobre, sobre Cortés, actualmente, bueno, pues, sigo buscando el alacrán, me gustan mucho los alacranes, como biólogo, entonces, pues, me ha llamado mucho la atención, y ahora estoy trabajando también, en cuestiones, de los, las modificaciones ambientales, que han resultado, de las actividades, que trajo Cortés, ¿no? Entonces, que hay, que actualmente, generan mucha riqueza, y mucha contaminación, también, para, en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, dan mucho dinero, pero también, pues, tienen también bastantes, este, ocasiona deterioro ambiental, importante en el estado, ¿no? Eso, eso sería lo que, lo que tengo para contarles, espero que les haya gustado. Pues, gracias, Javier, la verdad es que la historia, nos pareció fascinante, desde la primera vez, que la contaste, ¿no? un poco, un poco también, por, la, la suerte misma, de Cortés, que se salva, pues, varias veces, y esta, de uno, de estar a punto de morir, ¿no? Y luego, bueno, pues, el misterio de la joya, que, que ya veo, que también está provocando, este, pues, la curiosidad, de, de la vida, de la vida, y la gente en redes, aquí nos, nos preguntan, voy a, voy a empezar con las preguntas de redes, en lo que se animan, las personas que están con nosotros, en el Zoom, anímense a levantar su manita, y ya saben que, aquí prenden su cámara, si me levantan su mano, prenden su cámara, y les damos la palabra. Nos preguntan en redes, José Pereira, ¿nos puedes repetir el monasterio, en donde se encontraba, esta joya? El monasterio de Guadalupe, ¿no? Creo que dijiste que era. Sí, ¿verdad? ¿Y dónde está el monasterio de Guadalupe? En, en, en España, ¿pero en dónde? En, en Guadalupe, España, en Extremadura, que es una de las provincias pegadas hacia Portugal, en el centro de, de, de España, en, del lado de Portugal, ¿no? Muy cerca de Medellín, que es donde nació Hernán Cortés, de Trujillo, de donde salió Pizarro, y al mal, hubo varios conquistadores, vienen de esa, de esa región, eh, árida, áspera, extrema, de, de España. Muchos llegaron de Extremadura. Pues, la siguiente tiene que ver justo con esto, con, con, ¿cuál era el pensamiento filosófico de Cortés, antes de su llegada al continente americano, y si cambió al llegar acá? Nos pregunta Albert, eh, justo de, de filosofías antes, y, y después de llegar aquí. Es muy interesante, sin duda, sin duda que le cambió la, la forma de pensar, y de, y de ver el mundo, y, pues, era un nuevo, era un nuevo, era un mundo totalmente nuevo para él, ¿no? Este, pues, para ellos, no solo para él, sino para todos los, bueno, todos los 400 conquistadores, 500 que venían con él. Sí, claro que le cambió, le cambió la vida para siempre, de hecho, él lo que quería era morir aquí, ¿no? Él, él, él no quería irse, quería, y de alguna forma, cuando supo que, que iba a morir en Sevilla, él pidió que sus restos, en cuanto se pudiera, los enviaran para acá, y bueno, están acá, ¿no? ha sido siempre, fue siempre su, su, pues, su objetivo de vida, ¿no? Echar a andar la Nueva España, entonces, sin duda que le cambió, la filosofía, y la mística, y todo, toda la forma. fue como llegar a otro planeta, ¿no? Exacto. Y así fue la comunicación al principio. ¿Qué valor monetario podría llegar a tener la joya? Nos pregunta Altair Tuqui. Uf, no, 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 incalculable, debe ser incalculable, no solo, no solo por, las piedras preciosas, y por, por el valor monetario, que puede tener el, cada perla, cada, eh, piedra preciosa que tenga ahí incrustada, además del trabajo del artesano, que es un artesano prehispánico, eh, pero, pues, lo que significa, históricamente, esa joya, le da un valor, incalculable, ¿no? Incalculable, o sea, no, no creo que se pueda, no sé, no, no, bueno, ahora, sí, ahora que, que tristemente se robaron los documentos de Cortés, del Archivo General de la Nación, pues, se han, se dieron cuenta porque los estaban subastando en muchísimos miles de dólares, ¿no? Sí, claro. gran documentos, no estamos hablando de una joya preciosa, ¿no? Voy a, voy a terminar con la última en redes, y ahorita vuelvo a redes, pero luego para dar la palabra ya a quien está aquí en la sala, eh, a qué dice María del Socorro Alonso Sumano, ¿a qué se le denomina arte cortesiano? Bueno, a lo que quise decir con eso es la iconografía cortesiana, ¿no? O sea, las imágenes que se han hecho sobre, sobre Hernán Cortés, este, tanto por códices indígenas como por españoles o por europeos, posteriormente, como toda, toda esta iconografía cortesiana que existe, ¿no? vaya, a eso, a eso quise referirme. Sí, que toda, hay un, Matthew Restal, ¿no? acaba de sacar, bueno, no acaba, hace un par de años, este libro de cuando Cortés conoció Moctezuma, donde aparece toda, mucha de esta iconografía, ¿no? Sí, exacto. Voy a, entonces ahora sí, si quieren, Ariad Nabuccio, si quieres prender tu cámara, y hacer la pregunta directa, que además me parece interesantísima, yo, justamente, mis dudas, y bueno, Javier lo sabe, van sobre la lacrán, así que, esta pregunta de Ariadna, a mí me, me gusta mucho, no sé si quieras prender tu cámara, o quieres que la lea Ariadna, o quieras prender tu cámara. no puedo prender mi cámara, pero mi cámara no sé. Ah, perfecto. Ah, entonces son primero dos preguntas, ¿qué edad tenía Cortés cuando lo picó la lacrán? Y la segunda es, ¿cómo saben qué especie fue la que lo picó? ¿Cómo se quedaron con ese dato? Interesante, sabemos que lo picó el centruroides, por la intoxicación que tuvo, ¿no? O sea, por el grado de veneno que le dio, y por la localidad en la que fue, asumimos que fue ese lacrán, ¿no? Porque es el que está presente en mayores cantidades, en Yautépec. Zunduri Muñoz, ¿quieres prender tu cámara o tu audio? No puedo prender mi cámara, pero mi pregunta es, ¿es cierto que los 400 conquistadores eran criminales en España antes del descubrimiento de América? No, no es cierto. Cuando llega Cortés, ya llega, pues, bastante tiempo después de 1492, llega en 1519, tal vez algunos de los que se hayan embarcado con las primeras expediciones de Cristóbal Colón y sus hermanos, pues, fueran así como medio forzados a venir, porque no les quedaba de otra, no sabían a dónde iban, pensaban que se iba a acabar el mundo y que nunca iban a llegar y todo. Pero una vez que se conoció que había nuevos continentes, que había nuevas tierras y nuevas posibilidades de ser alguien, digamos, o sea, de obtener mejores empleos, si quieren decirlo, o tierras, que en España, pues, muchos se animaron a venir, no necesariamente criminales. El mismo Hernán Cortés, pues, sabía leer, sabía escribir, sabía algo de legislación también, o sea, eran, era gente, no todos, por supuesto, pero sí venía gente que, que bastante más preparada y no necesariamente, más bien, no creo que fueran criminales ya cuando llegó Cortés, ¿no? O parias, digamos, expulsados de España. Ya era una población diversa, ¿no? Digamos. Ariadna, no sé si quieres volver a aprender tu audio. Ah, sí, este, otra pregunta que tenía era, y si alguno de nosotros fuera a encontrar la joya o algún otro artículo de ese tipo, este, ¿qué toque tendríamos que hacer? ¿A dónde la reportamos? ¿A dónde llamamos? Pues, me imagino que al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? O sea, sería la, la, la conexión directa, en caso de que su objetivo, y que espero que sea ese, sea entregarlo a, pues, para que sea del dominio público, ¿no? A la cultura mexicana incorporar. Pero, por supuesto que, yo pienso que a través de Lina, la verdad es que desconozco, no soy arqueólogo, no soy historiador, pero tendría que ser por allí. Sí, a Lina, porque es la institución que vela por el patrimonio. Digamos, Lina vela por el patrimonio nacional hasta el siglo XIX, y el INBA ya es siglo XIX, XX, y bueno, pues contemporáneo. Entonces, sí, tendría que ser a Lina, si es antes del XIX, y a LIMBA, si es después del XIX. Ana, lo bar, Ana, lo rabacchio, no sé si lo dije bien, tu apellido, no sé si quieras prender tu cámara, o tu audio. Mi audio. Si se supone que aún hay una cura definitiva, para la picadura de este lacrán, ¿de qué manera se pudo salvar Cortés? Y si fue con algún remedio, ¿por qué no lo ocupamos? O si no fue con algún remedio, solo fue en la Virgen o algo así. Bueno, sí, ya existen antivenenos, ¿no? Ya existen antídotos para las picaduras de estos alacranes, están obviamente disponibles principalmente en los centros en los que se distribuye esta especie. Entonces, por ejemplo, si te llega a picar un alacrán en Cuernavaca, no es tan fácil que te pongan esa inyección, porque tienen que ver qué especie es, porque hay muchas especies que son, es que de un dolor feo y de una hinchazón no pasas, ¿no? Pero sí que existe ya el veneno, perdón, el antiveneno. Y, pues, como ha estado de hace millones de años los alacranes, miles de años en la historia humana, pues sin duda que había remedios para salvarlo, ¿no? Yo la verdad es que pienso que los curanderos indígenas del actual Yautepec o de la región, pues conocían algunas hierbas medicinales que pudieran utilizarla. Tristemente, la medicina tradicional a través de infusiones o de plastos de plantas nativas mexicanas, se ha perdido mucho, tristemente, por la urbanización, por el avance de la medicina alopática y de, bueno, pues de que cada vez te curas más rápido con una pastilla o con inyección que utilizando plantas medicinales. Entonces, la gente, pues normalmente preferimos este tipo de medicinas, ¿no? Pero, Ana, sí existía, sí existe ya, perdón, el antídoto para las picaduras de estos arácnidos. Y si nos pican, tenemos que ir rápidamente al hospital más cercano, ¿no? Ahí en Morelos, seguramente. Sí, de preferencia lo que debe hacerse es, pues, colectar al animal, vivo o muerto, pero llevarlo para que los especialistas de salud lo puedan ver si se trata de un centruroides realmente o de un alacrán güero. Que son los más, este, los que tienen veneno más potente y, pues, que ellos determinen si, si, que, cómo proceder, ¿no? Si se inyecta el antídoto o si nada más hay que esperar o, o dar, este, medicina paliativa, digamos, para que el dolor pase lo más pronto posible, ¿no? Y, y dentro de esto que pregunta Ana, me parece también interesante, yo también te lo preguntaba, pues, es como toda esta gente, estos curanderos, eh, lo, lo alivian con medicina tradicional, como, eh, digamos, en el, en la historia a veces vemos a la historia como malos y buenos, y entonces, en la historia de la conquista, la conquista entre comillas, pues Cortés es el malo, ¿no? Es malo, malísimo, es casi el diablo, entonces, ¿cómo es posible que esta gente quisiera salvarlo? Eso también da cuenta que a veces, o sea, que la historia es más complicada y que los hechos suelen ser más complicados de lo que pensamos, o de que, o de, de esta historia monolítica, ¿no? De mexicas, aztecas buenos, españoles malos, ¿no? Sundori, nos pregunta también, Sundori Moñoz, ¿quieres abrir tu micrófono o tu cámara? Y ya después de ella vamos a regresar a las preguntas de las redes. Sí, mi pregunta es, ¿a qué se dedicaba Cortés antes de venir, antes de venir al actual territorio mexicano? Pues, estaba estudiando leyes, sus padres lo mandaron a estudiar leyes, hijo único lo mandaron a estudiar leyes a Salamanca, a la universidad, donde tenían un pariente. Estuve viviendo allí, pero, pues, él como que no, realmente como que no le, no le entusiasmaba mucho, estar metido en la universidad, estudiando, pues, leyes, ¿no? No iba a decir legislación, pero más bien leyes. Y, primero, tuvo una oportunidad para embarcarse a Indias, como se conocían, con Nicolás de Obando, tuvo un accidente, no pudo, estuvo en cama, no pudo embarcarse, y en cuanto pudo, se vino a Cuba, y estuvo ahí, pues, haciendo la vida, ¿no? Empezando a ayudar a la conquista, perdón, no a Cuba, sino a Santo Domingo, de ahí emprendieron la conquista de Cuba, él ayudó a Pánfilo de Narváez, entonces, que era el capitán de la, perdón, no Pánfilo de Narváez, a Diego Velásquez, que era el, 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 que estaba a cargo de la conquista o pacificación, si quieren, como decían ellos, de, de Cuba, y a partir de entonces, pues, fue ganando su, su confianza, y hasta que lo envió el mismo gobernador de Cuba, Diego Velásquez, lo manda a, a esta expedición. En redes siguen, siguen las preguntas, y bueno, David Valenzuela nos, insiste un poco, ¿por qué es más probable que hubiera sido un centruroides, balsasansis, y no otra especie? Balsasansis, yo pienso que fue límpidos, David Valenzuela es un, es un compañero biólogo, entonces, por eso la, vaya, dejémoslo en centruroides, y no, no, nunca vamos a saber, a menos que se encuentre, no, ya, ni siquiera el cuerpo de la lacrana de existir, ya se ha de haber pulverizado por los años, ¿no? Vaya, dejémoslo en centruroides, David, para evitar taxonomías, complejas. Complicadas, exacto, aunque encontremos la joya, pero ya no sabremos. María del Socorro Alonso, su mano dice, ¿qué considera usted? Ah, y esta es una pregunta contrafactual, estas también son muy interesantes. ¿Qué considera usted que hubiera sucedido, con Tenochtitlán, y nuestras culturas prehispánicas, si nunca hubieran llegado Cortés, y Suso, y los españoles? Híjole, no, pues está muy complicado, ¿no? Pero hubieran llegado, ¿no? De todas maneras. Hubieran llegado, hubiera llegado un español, sí o sí. Europa ya había quedado, sí, ¿no? Ya había quedado chico, ya las experiencias. Eran el principal imperio, estaban expandiéndose, necesitaban oro para las conquistas de Carlos V, o de los, sí, de Carlos V y del gran imperio, así que hubieran llegado sí o sí, porque ya los teníamos en la puerta, ¿no? O ya estaban en la puerta, ya estaban en las Antillas, ya habían llegado a Panamá, ya estaban explorando Florida, o sea, hubieran llegado sí o sí. Sí, hubieran llegado. ¿Qué? David Martínez Reséndiz, el tesoro que nunca encontraron los españoles, que fue tirado por los mexicas, ¿a qué se debe que nunca fue encontrado? Porque fue tirado por los mexicas, ¿no? O sea, está en el fondo del lago, este, si estuvo alguna vez, está en el fondo del lago, o se han encontrado algunas escasas piezas, al menos de las que sepamos, ¿no? Seguramente se han encontrado muchas otras, y se fundieron, y cada quien se aprovechó de ellas, pero se han encontrado algunos lingotes, que fundieron los españoles, para hacer de este oro, más fácilmente transportable, muchos de ellos, o cayeron en las zanjas, o en el lago, y si no sabían nadar, pues con el peso que traían, se fueron al fondo del lago, o los mataron directamente, y cayeron en el lago, y se fueron al fondo por este peso, ¿no? Entonces, pues sí, quien sabe. Como princesas mayas, casi, ¿no? Esta pregunta te va a gustar, Javier, de Monsejarduño, ¿dónde crees, que está el paradero de la joya? ¿Dónde crees, que está esa joya? Yo pienso que está en una colección privada, la verdad. O es lo que exponía al principio, si no está en una colección privada, está embodegada y olvidada, en algún oscuro rincón, de un monasterio viejo, ¿no? Sí, puede ser. Es lo único que se me ocurre. Ashley Cortés, también pregunta en ese sentido, si te llegaras a encontrar la joya, tendrías, tendría que ir a un museo, ¿no? La joya, por ser parte de la historia, podría seguir en manos de un coleccionista. Debería estar en un museo, ¿no? Sí, que debería, porque, pues, para que todo el mundo lo podamos ver, o sea, y aprender, e ir armando piezas, ¿no? Cada vez, pues, claro, y que vaya, por ejemplo, ahorita, uno de los guerreros águila, que se encontraron en el Templo Mayor, ven que hay dos, uno de los que podemos ver en el Templo Mayor, está dando vueltas por Europa, en una exposición muy bonita, que se llama Aztequen, justamente, en la que está otro de los lingotes que les mostraba, que les comentaba, perdón, y, pues, estaría, o sea, lo ideal sería que pudiéramos, que la humanidad pudiera disfrutar, y aprender de esa, de esa joya, ¿no? Y de ese legado, lo que sea. Yuripe Velarde dice, ¿por qué Hernán quiso morir, o que sus restos se quedaran aquí? ¿Por qué? Pues, porque estuvo mucho más tiempo acá que allá, lo que obtuvo, lo obtuvo por lo que hizo acá, en México, o sea, llegó a ser marqués, ¿no? Marqués, que era algo de la, tal vez no la esfera más alta como un ducado, pero obtuvo un marquesado, ¿no? Vaya, una realeza que para nosotros a lo mejor nos parece absurda, pero para el siglo XVI, pues, era todo un logro de haber venido de Extremadura, de un, de una familia, pues, aunque eran hidalgos, pues, eran medio pobres, moros, sus padres, sus abuelos, pero, pues, realmente la fama que tuvo, que llegó a tener Cortés, por lo que hizo en México, bueno, pues, sigue resonándonos, hasta, a la actualidad, y, por supuesto que, pues, él hubiese, él hubiese querido, pues, regresar, ¿no? Lo que pasa es que ya no pudo, porque el rey no le hacía caso, ya no lo, ya lo quería hacer a un lado, y él, por más que lo estaba persiguiendo, y envejeciéndose, y haciendo corajes, porque no lo, no lo recibía en audiencia, pues, se fue envejeciendo, estuvo, pues, varios años persiguiendo la corte, en, en todo el territorio español, incluso, peleó en Argel, o sea, peleó en la actual Argelia, se embarcó, y estuvo peleando, supuestamente, contra el pirata, Barbarroja, que era un, un, un moro que tenía, asolados a los, a los, españoles y europeos, en general, que mandaron toda una, una expedición, y estuvo peleando, fue un desastre, esa expedición, y es toda otra historia, si les interesa, pues, pueden buscarlo, es muy interesante, fue un desastre, pero bueno, pues, todo esto, le, le, le fue ocasionando, pues, que, que envejeciera, y que muriera, sin, sin poder regresar a, a México, ¿no? Bueno, a España. Siempre se quejó, ¿no?, de que la corona le quedó de bien, siendo, se, estaba triste, amargado, ¿no?, de que, claro, ¿verdad? María del Socorro Alonso Sumano, dice, ¿se puede considerar la presencia de beneficios, para nuestro país, con la llegada de Cortés, y los españoles, si es así, ¿cuáles son? Es una pregunta un poco extraña, y yo, estas preguntas, que además lo ponemos siempre, en primera persona del plural, o sea, en nosotros, como bien decías al principio, eran otros españoles, y también eran otras comunidades, o sea, las comunidades mesoamericanas, es también distinto de lo que somos hoy, ¿no?, hablabas un poco de la acusión, entonces. Claro, estamos hablando, en castellano, simplemente, pues eso ya es un, si quieres llamarlo beneficio, o un resultado, o derivado de la conquista, pero pues es el idioma que hablamos, pues no podemos, somos guadalupanos, este, aunque no creamos en, en, en ello, somos guadalupanos, primero que nada, y viene la Virgen de Guadalupe de España, ¿no?, este, cambiaron muchas cosas, para bien, y para mal también, o sea, no, somos una fusión, de, de, una mezcla de, se perdieron muchas cosas, se ganaron otras, pero bueno, sí, está complicado responder eso. Claro, por eso la idea de complejizar, o sea, de meternos a la historia, y de ver, pues sí, que las cosas no fueron blancos y negros, ¿no? Su Varela, también pregunta, si los españoles no hubieran llegado a modificar nuestras creencias, ¿crees que hasta la fecha seguiríamos con sacrificios, dietas a base de lo que ofrecía la tierra, y sobre todo con las mismas creencias? Es que es otra vez eso de nuestras creencias, pues nuestras creencias ya no son, ya no son en Huitzilopochtli, y en, y en Coatlicue, Tlaloc, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas, pero muchas, o sea, seguimos comiendo pozole, finalmente, ¿no? Seguimos comiendo pozole, seguimos sembrando en chinampas, bueno, seguimos, existe la, 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 las chinampas, la milpa, por ejemplo, o sea, se han quedado muchísimas cosas prehispánicas, todavía en, en el ideario mexicano, en la forma de, de, de pensar muchas cosas, este, de sentir también muchas cosas, pues seguimos teniendo esta, este, este legado ancestral metido en, en, en nuestras células, pero también mezclado con este otro, este otro legado que vino a, a cambiar lo que somos, ahora sí lo que somos, ¿no? Claro, y esa, digamos que esa también es una oportunidad en la, de la conmemoración, o sea, rescatar todo estas, este, nuestras, de nuestras comunidades mesoamericanas, eh, y bueno, pues el otro también, el otro pasado hispano, ¿no? Claro. En el caso, a Dair, al Dair Tuqui, en el caso de que la joya estuviera rota o separada por partes, ¿se podría saber que, que alguna joya, o se podría saber, eh, si, si perteneció a ese alacrán de Cortés, o sea, ¿qué daría algún rastro? Híjole. Orgánico, como para saberlo. No, eso sí no creo, o sea, después de 500 años y con todos los movimientos que haber tenido ese pobre, esa pobre, eh, o sea, la joya, y si tenía adentro un alacrán seco, pues se ha de haber hecho todavía más chico y, pues, súper frágil, ¿no? Entonces, no creo que se hayan tenido los cuidados en 500 años, como para, para preservarlo, y si la pregunta de Aldair es sobre las joyas, híjole, estaría dificilísimo, porque a lo mejor le sacan, supongamos que lo, lo funden el oro y le sacan las, las piedras preciosas, a lo mejor hay, hay algún esmeralde en un anillo por ahí, pero, imposible, pienso que es imposible saberlo, una perla en un arete, ¿no? Imposible saberlo. Ya, rastrearlo, ¿no? Ok. Eh, María del Socorro Alonso, ¿puede repetir por favor el nombre y dónde se encuentra la exposición del Caballero Azteca? No, ahorita no sé en dónde está, se llama Azteca, no sé en dónde estará, estuvo en, estuvo en Stuttgart, estuvo en Berlín, estuvo en Praga, ha estado dando vueltas, tendrían que buscarlo, seguramente si lo googlean, estáis girando por Europa, entonces ahí, no sé, pero bueno, en el, en el Templo Mayor podemos ver el otro Caballero Azteca, el otro Caballero, claro. O sea que podemos ir al Templo Mayor a verlo. Ángel Juárez, si la pieza se encontró en una colección privada, ¿tendrían que pagar por ella para recuperarla? Híjole, no, no, no sé, no creo, no creo. Pues bueno, pues no, ahora también se han recuperado, ¿no? El INA y la Secretaría de Cultura han recuperado ciertas, este, ciertas obras, por ejemplo, cuando se iba a subastar en Francia, ¿no? Eso sí se logró recuperar, y bueno, pues nada, se regresó así, no se tuvo que pagar. O a veces, perdón, a veces los gobiernos del, del, del país cuando lo incautan, o cuando lo descubren, se dan cuenta del origen, y ellos mismos lo mandan, de regreso, ¿no? Como acaba de suceder también con algunas piezas, pequeñas, pero bueno, finalmente estaban fuera en alguna, en alguna colección y regresaron a México hace poco. Exacto. Y, y de hecho, según la legislación, todo lo que entra a México se queda, o se tiene que quedar. Si entrara por ahí, pues se tendría que quedar, ¿no? Ángel Juárez, no, Ángel, perdóname ya, eso ya lo leímos, Alexander Ramírez, ¿podría ser probable que la joya, que la joya nunca haya existido, y por eso no se conozca su paradero? Pues, no creo por los escritos de los monjes, ¿no? O sea, desde mil quinientos, noventa y siete, mil setecientos cuarenta y tres, mil setecientos setenta y cinco, me parece, o sea, están, están las, las historias, está el, o sea, han pasado muchos siglos que han narrado la existencia de esa joya, e incluso, bueno, está esta, esta nota de mil cientos cuarenta y ocho que habla de la misma joya, ¿no? Ahora, lo que no, tal vez, perdón, Paula, tal vez lo que no sepamos exactamente es si tenía la forma que ilustró el monje esa imagen que les mostré, eso es lo que sí, pues a lo mejor le echó algo de imaginación, pero de que existió, seguramente que sí, existió, o sea, hay varios antecedentes que demuestran que sí. Mira, esa justo pregunta, Carla del Valle, ¿se ha encontrado alguna joya de este tipo con esas características? Pensando. Es bien interesante esa pregunta, porque en, a principios del siglo XX, un historiador sacó un, un manuscrito donde decía que se habían equivocado y que habían dicho que, que él había encontrado la joya del escorpión, así lo menciona, en el Instituto Valencia de Don Juan, en Valencia hay un instituto tal, este, y que también tiene una colección de artefactos históricos, y ahí hay un pendiente muy similar, por ahí lo tengo en algún escrito en internet, muy similar al del alacrán, también con esmeraldas, con las mismas cadenitas, con perlas y todo, pero tiene un reptilcito, como también como del mismo tamaño, pero un reptil. Entonces, lo que decía este historiador era que se habían equivocado y habían escrito escorpión, refiriéndose a un reptil que vive en Morelos y que hay en esa zona que se llama eloderma horridum, como lo conocemos con nombre científico, pero es el monstruo de gila, o el lagarto enchaquirado, que es un, pues es, pues es un animal bastante grande, que también es ponzoñoso, pero que para que te pique un animal de ese tipo, pues es más difícil, ¿no? Porque lo ves venir, o no que te pique, que te muerda, porque además no es, no es que tiene aguijón, te tiene que morder y casi, casi que masticarte, ¿no? O sea, te tiene que inyectar el veneno en el, en donde te haya mordido, para que, o sea, tiene una, una mordedura muy fuerte, entonces se prensa en las patas de los venados, o del, del animal, y se le queda ahí agarrado, mientras el otro va escapándose, y les digo, es un animal, pues ahí, ¿dónde está la cámara? Así, es un animal bastante grande, pesado, que no podía estar adentro de un exvoto, o sea, lo que decía el historiador, era que habían confundido la palabra escorpión con alacrán, que puede ser sinónimo, pero, este, bueno, esa es, esa es el, la joya similar, ¿no? El exvoto, que ahora, lo que conocemos como exvoto, son las pinturas, esta que decía, por favor, este, virgencita, que se salve, o que no vea tránsito mi camioneta, que no tiene placas, o algo así, y, y dibujan la, la camioneta, y todo, ¿no? Esos son los exvotos actuales, pero antes eran, pues, joyas, ¿no? Sí, y sigue habiendo muchos, ¿no? Bueno, pues, su Varela, justamente dice que debe haber muchísimas joyas más perdidas, así que, bueno, esta es de las pocas que se sabe, ¿no? Y aquí entonces terminamos ya con las preguntas en redes, y volvemos al Zoom. Acá tenemos a Arianna Zamora González, ¿quieres abrir tu cámara o tu micrófono, Arianna? ¿Andas por ahí? Arianna, ¿o quieres? Bueno, si quieren la leo yo, si se hubiera muerto Hernán Cortés por la picadura del alacrán, ¿cómo hubiera cambiado el rumbo de la conquista? Es que esas preguntas de hubiera son muy complicadas, porque, pues, ese, quién sabe, ¿verdad? Sí, o sea, hubiera venido alguien más, o, o, qué tal que Luisa Chicotenca se empodera, ¿no? Esposa de Pedro de Alvarado, y entonces son los tlaxcaltecas, realmente, bueno, que finalmente ellos eran parte de los conquistadores, ¿no? Claro, pero de todas formas hubieran venido los ejércitos españoles y hubieran sometido a los tlaxcaltecas, o sea, de cualquier forma hubiera venido, hubiera habido un sometimiento español porque era un, una civilización militarmente superior, entonces, ¿no? Entonces, pues sí, aunque los números fueran más, entonces, recordemos que las plagas estaban haciendo estragos en la población también, ¿no? Sí, además utilizaban como armas biológicas, este, distribuir mantas de gente baril, con viruela o con enfermedades que no conocían en el nuevo mundo, las distribuían a las comunidades indígenas para que se contagiaran y se fueran, pues se fueran diezmando, ¿no? Sus poblaciones. Entonces, yo pienso que eventualmente algún otro conquistador, capitán, llámese como quiera, hubieran, hubieran llegado, porque estaban buscando oro y nuevas tierras, ¿no? Pues sí, recursos para hacer la guerra, ¿no? No solo, pues sí. Y otra vez Ariadna, que ha estado muy, muy participativa hoy, no sé si quieras abrir tu micrófono y ya cerramos contigo. Gracias. Bueno, es que cuando yo escuché que, bueno, si me escucha bien, es que mi amiga está con una clase de edad. Sí. Ah, ok. Cuando escuché que alguien le ofrecía una lacrada a la virgen, me pareció muy extraño, porque, pues si uno quiere ofrecerle algo a la virgen, al menos hoy, uno no piensa primero que la lacrada, más bien le parece como lo contrario, que la religión, ¿no? Porque la lacrada, pues no se ve muy que digamos angelicales, o algo así. Entonces, me pregunta, si esa misma percepción no se tenía en ese entonces, ¿no fue de alguna forma como una de broto, darle una lacrada a la virgen? Bueno, es que no es que le llevara literalmente una lacrada, ¿no? O sea, le llevó una joya preciosa de oro con perlas, esmeraldas y tallado preciosamente, que tenía dentro el cuerpo de la lacra, no sé, seguramente que no se vería, ¿no? Pero era una joya para que lo tuviera aquí colgando como, no sé si alguno de ustedes llegó a conocer los famosos maquets, que son unos, unos escarabajos que en Yucatán, que yo creo que eso ya no lo hacen, que les pegaban arriba, vivos, les pegaban arriba como piedritas, este, de fantasía, de, y unas, unas cadenitas para que te lo pusieras aquí, o lo tuvieras como un pendiente, y entonces tienes al animalito dándote vueltas en, en una cadenita, ¿no? Vaya, válgaseme la, la comparación, pero pues era un, era una joya preciosa la que le estaba dando Ariadna, ¿no? no era un, como que no, ¿para qué te curé? Le hubiera dicho a la Virgen, ¿no? ¿Para que me traigas este bicho feo? Gracias. Muchísimas gracias, realmente se nos ha ido, ya son ocho, diez, ya estamos sobre el tiempo, yo quisiera agradecerte Javier, mucho por esta plática, y para cerrar un poco las recomendaciones también, siempre hacemos recomendaciones de, que si queremos conocer al personaje de Hernán Cortés, conocer sobre su vida y obra, ¿qué bibliografía recomiendas? Justo acaba de salir en México el mes pasado, una biografía que se llama Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, de un historiador que se llama, español, que se llama Esteban Mira Caballos, es un súper libro, muy bien escrito, muy bien documentado, fácilmente digerible, digamos, es una lectura fácil, está el libro de Juan Miralles también, Hernán Cortés, el inventor de México, por supuesto ya, el famosísimo libro de José Luis Martínez, la biografía de Hernán Cortés y los documentos cortesianos, que son ya para, o sea, para clavarse mucho más en la, en la personalidad y en los escritos que hizo este personaje, ¿no? Pero, bueno, está, les digo, el de Miralles, el de Mira Caballos, que es muy bueno, y va a ir varias, varias otras biografías, pero principalmente estas, estas que les digo, son pues como muy fáciles y muy, muy digeribles en un inicio para si les interesa más, pues ya ir profundizando y estas mismas referencias contienen mucha más literatura por la que ya pueden ir profundizando si les interesa determinado tema en particular, ¿no? pues muchísimas gracias, esperamos tu libro también, Javier, a ver si, ¿no? da como para eso, y mientras, de verdad, muchas gracias por esta charla, que ha sido amena, divertida, interesante, me da mucho gusto que haya habido pues buena participación, gracias a ti, gracias a comunidad, aquí están apareciendo ya Marcela Diez, la coordinadora de comunidad, Memo Arana, Laurita por ahí, Edna, gracias por esta organización y por habernos acogido hoy con el alacrán de Cortés, al doctor Javier López Medellín, muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes, a todos y a todas por estar y por ayudarnos a salir. No sé si algo más Marcela, ¿algo más Javier para cerrar? Pues no, muchísimas gracias, este, y pues aprendamos si nos gusta la cuestión histórica y también viéndola hacia los tiempos actuales, ¿no? O sea, trayéndola y viéndola la frescura que sigue teniendo mucha, mucha, mucha de las acciones y de las actividades que emprendieron estos personajes históricos, no solo del siglo XVI, sino a lo largo de la historia, ¿no? Y que son, pues que seguimos caminándolos y respirándolos todo el tiempo, ¿no? Y respirándolas, por supuesto. Sí, de acuerdo, es, una historia es muy presente, ¿no? Exacto. Una historia es muy presente. Pues muchas gracias, gracias entonces, Marcela, Laura, Memo. Muchas gracias, Javier, realmente fascinante y maravilloso lo simple que planteaste una cuestión histórica que es muy compleja y que nos remite muy bien a lo que somos actualmente. Realmente te agradezco mucho, me gustó muchísimo tu exposición. Te agradezco, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, que tengan buena noche y buen fin de semana. Gracias.